que es EISTAR, que es la Agencia para la Ciencia, la Tecnología y la Investigación y que es un poco, bueno, a medio camino entre la academia y la industria. De hecho, nosotros dependemos del Ministerio de Comercio y Comunicaciones de Singapur y en parte recibimos dinero público, es decir, de los contribuyentes y en parte dinero de las empresas con las que tratamos de colaborar para desarrollar estas tecnologías. EISTAR tiene dos ramas, una es la biomédica y otra es la de la ciencia e ingeniería y el instituto pertenece a esta última y en particular, como ha dicho José, yo trabajo ahora en el Departamento de Tecnologías Ópticas Avanzadas y ahí lo que intentamos hacer es usar algunos conceptos de la nanofotónica para intentar desarrollar tecnologías que sean de un uso práctico y en particular una de las líneas de investigación del departamento es esta de las nanotenas dialéctricas, que es de lo que voy a estar hablando hoy. Este es un poco el resumen de la charla, voy a intentar introducir primero que es el concepto este de nanotenas dialéctricas y algunas de las propiedades que tienen respecto al scattering o dispersión de luz y luego dos aplicaciones en las que estamos trabajando, una es esta de los moduladores espaciales de luz para controlar dinámicamente la luz y la segunda es para generar dispositivos que emiten luz y en particular para obtener láseres. Así que voy a empezar con la introducción y yo creo que lo primero es explicar que entendemos nosotros por una nanotena y yo creo que la mejor manera de explicarlo es haciendo una analogía con un tipo de antenas con las que todos estamos familiarizados que son las antenas de radio. Como sabéis, estos dispositivos tienen una geometría y unas dimensiones que los hacen resonar con alguna frecuencia del espectro electromagnético, en particular estas con el rango de los gigahercios, de tal manera que una nanotena no es más que el análogo de este dispositivo pero trabajando a frecuencias ópticas y simplemente lo que tenemos que hacer es escalar las dimensiones de este sistema de un millón de veces para tener en cuenta la diferencia entre la longitud de onda de las ondas de radio, que es del orden de metros, a la longitud de onda de las ondas visibles, por ejemplo, de torno a los 700 nanómetros y esto es el tipo de escalabilidad que tenemos que hacer. Lo que es importante es que como es un fenómeno resonante, estas antenas lo que pueden hacer es modular tanto la amplitud como la fase y en algunos casos la polarización de la luz que reciben y reemiten. Y en particular, en general, cuando tenemos una resonancia, lo que observamos es una amplificación de la amplitud de la onda y una diferencia de fase alrededor de la frecuencia de resonancia que en el campo, por ejemplo, dispersado por la antena, pasa de oscilar en fase con el campo incidente a oscilar en oposición de fase, es decir, tiene una diferencia de fase de pi radianes o 180 grados. Y esta analogía sería perfecta entre las ondas de radio y las ondas visibles si no fuese porque los metales se comportan de manera distinta en estos rangos de frecuencias. En el rango de las gigahercios son metales conductores perfectos, mientras que en las ondas visibles, pues, tienen una conductancia, una conductividad finita y tienen una respuesta eminentemente plasmónica. Y yo creo que precisamente por esta analogía, las primeras nano antenas que fueron estudiadas fueron estas nano antenas plasmónicas, es decir, formadas por nanostructuras metálicas. Y yo creo que es muy ilustrativo observar, por ejemplo, que si tenemos una colección de antenas metálicas, en este caso de oro, vemos que si las iluminamos con luz blanca y las observamos en un microscopio de campo oscuro, producen colores de distinta frecuencia, que tienen que ver con la frecuencia a la que estas partículas resuenan. Y esto depende de la morfología de las partículas, así como de su tamaño. Y en analogía con lo que pasa con las frecuencias de radio, podemos tunear la frecuencia de resonancia de estas partículas simplemente cambiando su tamaño. En este caso las hacemos más grandes y la resonancia se corre al rojo. Una limitación, digamos, de las partículas plasmónicas es que sus propiedades ópticas están enteramente determinadas por los electrones libres. Y esto tiene una consecuencia, es que como tienen una conductividad finita, parte de la luz que usamos para iluminarla será absorbida por la partícula y disipada en forma de calor. En algunos casos, esta absorción, la cantidad de potencia que absorbe la nanopartícula y disipa en calor es casi tan importante como aquella que dispersa de vuelta en radiación electromagnética. Y esto al final se traduce en unas pérdidas ópticas que pueden ser indeseables en algunas aplicaciones. Y es precisamente esta absorción la que ha hecho que algunos investigadores, en los últimos años, hayamos mirado, habíamos investigado una plataforma que es una alternativa a la plasmónica en la nanoscala. Y estas son las nano antenas dieléctricas. Así que, ¿qué es una nano antena dieléctrica? Bueno, es simplemente una nanoestructura que va a estar hecha de un material que es ópticamente dieléctrico y que tiene en general un alto índice de refracción. En general se consideran buenos materiales para estas nano antenas dieléctricas aquellos materiales con un índice de refracción mayor que 2. Y yo creo que es muy ilustrativo, si os enseño este dibujo, esta imagen de microscopio de campo oscuro en el que estoy enseñando nanopartículas, en este caso de silicio. Aquí lo que hemos hecho ha sido usar un láser de alta potencia para ablacionar una oblea de silicio que genera unas nanopartículas esféricas y que, como veis, tienen unas propiedades de generar color que es bastante análogo a lo que mostraba con las nano antenas plasmónicas. De hecho, incidentalmente estos colorines luego nos inspiraron años más tarde a usar este tipo de nanopartículas de una forma un poco más controlada para generar colores en la nanoscala. Aquí podéis ver la paleta de color que se pueden generar con nanopartículas de silicio y cómo estas pueden ser usadas para hacer, por ejemplo, reproducciones de pinturas famosas en el orden micrométrico. Aquí, por ejemplo, podéis ver la cara de Vincent van Gogh o una reproducción del grito de Munch comparada con la punta de un lápiz. Así que, bueno, lo que es interesante de estas nano antenas dieléctricas es que de manera análoga a lo que pasa con las plasmónicas pueden soportar resonancias ópticas y de manera completamente análoga, si cambiamos su tamaño, pues la frecuencia de estas resonancias cambia. Lo que es más interesante, yo creo, de este tipo de nanostructuras es que si analizamos su espectro de dispersión de luz, veremos que en general, incluso para una geometría tan simple como una esfera, es bastante complejo. Y esto revela una rica fenomenología de modos ópticos que se pueden excitar en este tipo de nanostructuras. Otra propiedad que las hace interesantes desde el punto de vista de las aplicaciones es que su respuesta no está dada por los electrones libres, sino por electrones ligados, principalmente por corrientes de desplazamiento y polarización. Y esto lo que hace es que si analizamos cuál es su sección eficaz de extinción y de scattering, prácticamente coinciden, lo que indica un bajo nivel de disipación en estas nanopartículas. Es decir, un alto nivel de eficiencia a la hora de recoger campo y re-radiarlo. Y una cuarta propiedad que también las hace muy interesantes desde el punto de vista de las aplicaciones es que muchos de los materiales que son buenos para hacer estas nanotenas dieléctricas, como el silicio, son compatibles con los procesos de fabricación CEMOS, es decir, con la industria de los semiconductores. Y esto tiene dos implicaciones. Una, que nos podemos aprovechar de las avanzadas técnicas de nanofabricación de esta industria. Y segundo, que si conseguimos hacer aplicaciones prácticas de estos sistemas, su transferencia a la industria puede ser más sencillo que cuando usamos materiales que no son compatibles con estos procesos de nanofabricación. Y ahora lo que voy a hacer es centrarme un poco en este segundo punto que mencioné antes, que es la fenomenología de modos ópticos que estas nanotenas soportan. Y que yo creo que es una de las principales bondades de esta plataforma. Para eso voy a hacer uso de una herramienta que es muy potente, que es la teoría de MIE, y que básicamente es la solución exacta del problema de scattering por objetos esféricos. Lo potente de esta teoría, primero, es que nos deja escribir las propiedades de scattering en forma analítica y muy sencilla. Básicamente es una expansión, como podéis ver, es un sumatorio sobre diferentes coeficientes. En realidad lo que hace la teoría es expandir el campo fuera y dentro de la esfera en una serie de multipolos y luego aplicar condiciones de contorno. Y al final obtenemos estas expresiones tan sencillitas. En general estos coeficientes, de nuevo, tienen unas expresiones relativamente sencillas, se relacionan básicamente con las funciones esféricas de Bessel y sus derivadas. Y lo que es más importante es que todo depende básicamente de lo que se llaman parámetros de tamaño, que simplemente relacionan el rayo de la esfera con la longitud de onda en el medio externo y el rayo de la esfera con la longitud de onda dentro de la esfera. Es decir, aquí están codificadas las propiedades materiales del medio externo y de la nanopartícula. Y como decía, la potencia de esto es que al realizar una expansión de multipolos, la teoría de MIE nos va a permitir identificar las contribuciones al campo dispersado en forma de una serie de multipolos. Así pues, los coeficientes A están relacionados con los multipolos eléctricos. Por ejemplo, el coeficiente A1 con el dipolo eléctrico, el A2 con el cuadrupolo eléctrico, el A3 con el octupolo eléctrico y así sucesivamente. Y de manera análoga, los coeficientes B van a estar directamente relacionados con el dipolo magnético, con el cuadrupolo magnético, el octupolo magnético y así sucesivamente. Es decir, que si sabemos cuál es la contribución dominante al scattering, lo que podemos esperar es que la radiación de la esfera va a tener un parecido con el dipolo eléctrico, por ejemplo, si domina la contribución A1 o va a ser parecida a la radiación de un cuadrupolo magnético cuando domina el coeficiente B2 y así sucesivamente. Dejadme ahora entonces que coja una esfera de un determinado tamaño, por ejemplo, 50 nanómetros y le mandamos luz, por ejemplo, en el rojo a 630 nanómetros. Y dejadme que os enseñe qué tipo de multipolos podemos excitar en función de las propiedades materiales de esa esfera. Si consideramos un material con permitividad negativa, es decir, correspondiente a los metales, lo que podemos ver inmediatamente es que podemos excitar la familia de multipolos eléctricos únicamente. Sin embargo, si consideramos los dieléctricos, caracterizados por una permitividad positiva, inmediatamente vemos que ambas familias, las de multipolos, las eléctricos y los magnéticos, están entremezclados. De hecho, es más sencillo visualizarlo en un caso realista, que es que si consideramos, por ejemplo, el scattering de una de las esferas de silicio que estaba mostrando antes. En este caso, una partícula con 230 nanómetros de radio que produce las primeras resonancias en el rango de las telecomunicaciones. Pues bien, ya podéis ver que de primeras el espectro es bastante complejo y ahora lo que nos permite esta teoría de MIE es identificar cuáles son las contribuciones a cada una de estas resonancias. Pues si lo hacemos, lo primero que vemos es que la resonancia fundamental, la que se excita a longitudes de onda más altas, es decir, a energías más bajas, corresponde a un dipolo magnético. Y esto es una peculiaridad de las nano antenas dieléctricas que ya de por sí es maravilloso. Si pensáis, por ejemplo, en toda la investigación que se hizo en el campo de los materiales para conseguir una estructura metálica que tuviese una respuesta magnética a un campo óptico, es brutal que una esfera, un sistema tan sencillo como una esfera de silicio pueda tener tal respuesta sin recurrir a geometrías complejas. Y además, esto permite, las esferas de silicio lo hacen sin ningún tipo de pérdidas. Si seguimos analizando las contribuciones al scattering, nos damos cuenta de que la segunda contribución fundamental corresponde a un dipolo eléctrico. Y si vamos a órdenes superiores, veremos que hay contribuciones cuadrupolares. Lo que es interesante es que en un rango muy amplio de las frecuencias, de longitudes de onda, la esfera realmente se comporta como un par de dipólitos, un dipolo magnético y un dipolo eléctrico. Y estos dipólitos, los momentos dipolares inducidos por el campo óptico en la esfera, pues se pueden relacionar de manera muy sencilla con estos coeficientes A1 y B1 de la teoría de Mie, que básicamente nos va a decir que estos coeficientes están relacionados con los momentos dipolares. Entonces, lo interesante de esto es que podemos describir, podemos conectar el campo dispersado por una de estas esferas simplemente con la suma, si consideramos el farfield, el campo lejano, con la suma del campo radiado por un dipolo eléctrico y con el campo radiado por un dipolo magnético. Y ya si particularizamos a un tipo de onda plana una geometría en particular que se propaga a lo largo de la dirección Z y está polarizado a lo largo de X, vemos que podemos describir completamente el campo dispersado en cualquier dirección de observación determinada por el ángulo polar y acción mutal, simplemente como una suma muy sencillita de los coeficientes B1 y A1, simplemente pesados con un coseno del ángulo de observación. Lo interesante es que esta expresión nos permite identificar aquellas circunstancias en las que el campo radiado por la esfera se hace cero. Si consideramos, bueno, aquí de nuevo enseño la geometría para que tengáis una referencia a los ángulos y hay un caso que es particularmente interesante y es cuando el campo dispersado por la esfera va a ser cero en la dirección opuesta a la que fue iluminada. Esa es la dirección que se llama backscatter, la dirección hacia atrás de la esfera. Y esto, la condición en la que este campo en esa dirección se anula es la que se conoce como primera condición de Perker y se produce cuando los momentos dipolares eléctrico y magnético son iguales. Esta relación es compleja, quiere decir que tanto la amplitud como la fase de los dipolos debería ser la misma. Y lo interesante pasa si ahora pinto estos momentos dipolares inducidos en la misma esfera de silicio que estaba mostrando antes, aquí tenéis el momento dipolar eléctrico que resuena obviamente a la frecuencia en la que observamos la resonancia eléctrica y este es el magnético e inmediatamente nos damos cuenta de que hay una frecuencia en la que se cumple esta primera condición de Perker. Tanto la amplitud de los dipolos como su fase son iguales y a esa frecuencia lo que sucede es que esta partícula no va a dispersar nada de campo en la dirección backward y en efecto si pintamos ahora la intensidad de scattering para los distintos ángulos de observación lo que observamos es un cero estricto en la dirección backward y esto de hecho ha sido ratificado experimentalmente primero en el rango de los gigahercios en 2012 y luego un año más tarde simultáneamente en nuestro grupo y en otro grupo en Suiza a frecuencias ópticas y en realidad es muy sencillo entender cómo se produce este efecto si consideramos por ejemplo cómo es el campo de un dipolo eléctrico aquí pinto un dipolo eléctrico orientado en el eje X y lo que vemos es que el campo radiado en este caso la componente X está en fase a ambos lados del dipolo sin embargo si pinto un dipolo magnético perpendicular a este y pinto la misma componente del campo podéis ver que la fase es completamente contraria es decir que si el campo apunta hacia arriba aquí en la dirección simétrica apunta hacia abajo esto lo que hace es que si sumo ambos dipolos en este lado ellos prefieren completamente destructivamente y en este lado completamente constructivamente y tenemos una antena que es muy unidireccional es decir que de nuevo un sistema tan sencillito como una esfera de silicio se comporta como una antena extremadamente unidireccional que solo radia hacia un lado lo que sucede es que esta antena es direccional pero es muy poco eficiente porque esta circunstancia pasa muy lejos de la resonancia de los dipolos y esto instigó cierta investigación en nuestro grupo y en otros alrededor del mundo para saber si era posible que sucediese esta primera condición de Kerke simultáneamente con el máximo de amplitud de los dipolos y en efecto se puede hacer y resulta que la solución al problema es relativamente sencilla si empezamos con una esfera todo lo que tenemos que hacer es achatarla es decir cambiar la relación de aspecto y lo que conseguimos con eso es traer las resonancias juntas espectralmente hasta que solapan es decir que tenemos una circunstancia en la que la antena es direccional y además es muy eficiente y una bondad de los dieléctricos es que en realidad son poco sensibles a la estructura fina de la geometría es decir que da igual que consideres un esferoide como en este caso o digamos un bloque achatado o un cilindro siempre vas a encontrar las condiciones aproximadamente iguales y esto además se puede demostrar estrictamente que lo puedes conseguir para cualquier índice de refracción mayor que 2 y lo único que cambia es la relación de aspecto entre la altura y el lado de la geometría ahora pasa algo también interesante es cuando consideramos en vez de una nanoantena aislada que sucede cuando tenemos una red de las mismas esto es lo que se llama una metasuperficie pues sucede una cosa es cuando iluminamos esta metasuperficie si las resonancias que soportan los discos en este caso están separadas para cada una de las resonancias los discos radiarán como un dipolo aquí pinto el típico patrón de radiación de un dipolo que es como un dolut pues una sección un corte en la sección y lo que sucede es que radian igualmente hacia atrás y hacia adelante y en realidad lo que sucede es que cuando excitas una resonancia dipolar de tipo eléctrico o magnético la transmisión de la metasuperficie va a cero es decir que se convierte en un gran reflector toda la luz vuelve para atrás como mencionaba antes al principio otra cosa interesante sucede con la fase es que alrededor de las resonancias observamos un cambio de fase de 180 grados y cuando las resonancias están separadas vemos que no podemos acumular más que 180 grados en cada una de las resonancias sin embargo llegamos a una condición en la que los dipolos son excitados simultáneamente como muestro aquí y tienen un solapamiento perfecto lo que sucede es primero como cada una de las partículas no radia en la dirección hacia atrás básicamente toda la luz no tiene otra opción que pasar a través de las metas superficie que se vuelve completamente transparente no obstante algo le pasa a la luz y es que como los dipolos son resonantes alrededor de la resonancia acumulamos fase y en este caso la fase de cada una de las resonancias se suma y lo que podemos hacer es modular completamente la fase de la luz desde 0 a 2pi es decir tenemos una modulación completa de la fase de la luz esto lo demostramos ya por 2015 con unas metasuperficies que estaban hechas de discos de silicio y aquí lo que mostramos son las medidas experimentales del espectro de transmisión en función del radio de los nanodiscos y lo que podéis ver es que cuando los nanodiscos tienen un radio grande estas resonancias tanto la eléctrica como la magnética están separadas lo que lleva da lugar a lo que mencionaba antes que toda la luz se refleja 0 transmisión básicamente pero a medida que cambiamos la relación de aspecto y estas partículas empiezan a cumplir la condición de Kerker lo que sucede es que llegamos a esta zona en la que la metasuperficie se vuelve transparente y a medida que se desolapan otra vez las resonancias de nuevo volvemos a la condición de reflexión por ejemplo cogiendo cortes en este mapa aquí se puede ver muy claramente la condición de Kerker que también se llama condición de Huygens de estas metasuperficies ahora algo interesante también es entender lo que pasa si fijamos la frecuencia por ejemplo a 720 o 730 nanómetros y analizamos qué sucede con la transmisión y la fase de la luz transmitida en función del radio de las nanopartículas esto es lo que enseño aquí lo que sucede con la transmisión es que para todos los radios se puede mantener bastante alta en torno al 80% o más y algo más interesante es lo que le pasa a la fase de la luz que se transmite y es que cambia completamente desde 0 radianes a 2 pi radianes es decir que la fase cambia completamente en función del radio de las nanopartículas y ahora podéis imaginar una situación en la que ilumino una metasuperficie con un frente de onda plano digamos la incidencia normal es una fase constante en toda la metasuperficie y ahora puedo usar discos de diferente tamaño para mapear el frente de onda incidente a cualquier frente de onda que quiera a la salida de la metasuperficie y esto lo puede hacer manteniendo una alta transmisión para todos los radios y esto de hecho es lo que hicimos en este artículo que fue la primera demostración de este tipo de metasuperficies en el visible lo que hicimos fue simplemente considerar una metasuperficie en el que el tamaño de los discos se incrementaba linealmente en una dirección lo que estamos haciendo es inducir un retardo de fase que aumenta linealmente a lo largo de la metasuperficie y que corresponde simplemente al frente de onda de un haz que está torcido sostiene un ángulo con respecto a la normal y esto son las medidas experimentales de la transmisión con resolución angular cuando la metasuperficie está fuera de la resonancia la luz simplemente pasa como si fuese un sistema casi transparente es decir no se desvía se mantiene ángulo cero pero cuando la metasuperficie cuando los discos entran en resonancia que es hasta frecuencia de 715 nanómetros la luz se desvía al ángulo que habíamos determinado que son 10 grados en este caso y de nuevo si vamos fuera de la resonancia al otro lado del espectro de nuevo la luz pasa eminentemente inalterada con algunos órdenes espurios y una vez que tienes control sobre el frente de onda pues esto es una demostración sencilla pero puedes hacer cosas más complejas como por ejemplo generar hologramas como en este en este caso lo que hicimos fue generar un holograma en una configuración de tipo realidad aumentada aquí podéis ver el holograma superpuesto con la imagen real esto es una imagen tridimensional que tiene diferentes planos de profundidad por ejemplo aquí está en foco el logo de Aistar con el helicóptero y aquí el logo de la universidad de Singapur con el cochecito del fondo no quiero dar la impresión de que esta es la única manera de diseñar metasuperficies de hecho es probablemente la menos popular estas dos que muestra aquí son más populares una se basa en una especie de guía de ondas y cambiando el radio de la guía de ondas podemos modificar el índice efectivo y así la fase y esta se basa en la fase geométrica de la luz lo que se llama la Perry Face como podéis ver la eficiencia de este tipo de metasuperficies puede ser superior a las metasuperficies de tipo Huygens que estábamos estudiando y por lo tanto os preguntaréis por qué este tipo de aproximación a las metasuperficies es interesante y para mí lo que es interesante es que este es un sistema resonante y como sistema resonante es muy sensible a todo lo que le pasa a la nueva antena es decir al cambio de las propiedades materiales de la nueva antena a cambios en la geometría o a cambios en el medio circundante a la nueva antena y eso ofrece bastantes oportunidades para manipular activamente la respuesta de las nano antenas que es el primero de las aplicaciones que quiero mostrar hoy es la aplicación de estas nano antenas a los moduladores espaciales de luz ¿qué es un modulador espacial de luz? bueno es simplemente un dispositivo que está pixelado y en cada uno de los píxeles podemos modificar localmente las propiedades de la luz este tipo de dispositivos tiene aplicaciones en diversas áreas desde pantallas de tipo realidad aumentada o realidad virtual en litografía en telecomunicaciones ópticas o incluso en computación cuántica y de entre todos los moduladores espaciales de luz probablemente los más famosos son aquellos que se basan en cristales líquidos ¿qué es un cristal líquido? bueno es simplemente un medio que está compuesto de unas moléculas que están muy elongadas cuando todas estas moléculas se orientan paralelas entre sí forman un medio que se llama birefringente es decir que tiene dos índices de refracción cuando la polarización del campo incidente coincide con el eje largo de las moléculas la luz experimenta lo que se llama el índice de refracción extraordinario mientras que si la polarización es perpendicular al eje largo de las moléculas experimenta lo que se llama el índice de refracción ordinario que es menor que el índice de refracción extraordinario y entonces ahora podéis imaginar que en un sistema pixelado lo que podemos hacer es reorientar la orientación de este cristal líquido que tiene un dipolo permanente mediante la aplicación de un campo externo un campo electrostático cuando aplicamos un campo electrostático las moléculas del cristal líquido tienden a alinearse paralelas a ese campo y esto se puede usar por ejemplo para modular la fase de la luz su amplitud y su polarización si nos fijamos en la fase que es el método que ofrece mejor eficiencia para modificar el frente de onda ¿cómo sucede esto? esta modulación de fase es muy sencilla imaginaros que vengo con luz que está polarizada a lo largo de este eje cuando la luz interacciona con las moléculas que están también alineadas a lo largo de ese eje experimenta el índice de refracción extraordinario y acumula cierta fase cuando se propaga en el cristal líquido sin embargo si hemos reorientado con un campo eléctrico las moléculas en el píxel adyacente la luz ahora experimenta un índice el índice de refracción ordinario y la fase el retardo de la fase es menor y así es como puedes modular localmente la fase de la luz pues bien si esto existe ¿cuál es el problema de estos moduladores espaciales de luz y por qué no cumplen todas las expectativas? pues bien si analizamos cuál es la evolución del tamaño del píxel de estos dispositivos podemos ver que allá por 2013 el píxel era de 3,7 micrómetros pues si vas hoy al mercado e intentáis comprar un modulador espacial de luz os daréis cuenta de que el píxel no ha cambiado es decir ha saturado en tamaño y obviamente el tamaño del píxel es importante por ejemplo limita la precisión en la que podemos mapear un frente de onda cuanto más pequeño el píxel mayor sería la precisión y también impone limitaciones en el campo de visión de estos dispositivos que también tienen ciertas implicaciones por ejemplo en su uso por ejemplo en pantallas y por qué no se puede reducir más el píxel pues simplemente tiene que ver con cómo funcionan estos moduladores basados en cristales líquidos si queremos modular la fase en su totalidad es decir si queremos tener completo control de la fase desde 0 a 2 pi radianes necesitamos cierto grosor del cristal líquido de tal manera que cuando se propaga la luz la diferencia entre el índice de refracción extraordinario y el ordinario nos permitirá modular la fase entre 0 y 2 pi y esto se traduce en grosores del cristal líquido del orden de 4 o 5 micrómetros en una situación ideal si tuviésemos dos electrodos dos píxeles y aplicamos un campo en uno de ellos lo que queremos es que el cristal líquido rote en ese píxel pero que no afecte al píxel adyacente lo que sucede en realidad es que cuando aplicamos un campo algunas de las líneas de campo se van al píxel contrario y os podéis imaginar que este efecto es más acusado cuando intentamos reducir el tamaño del píxel este es un efecto que se llama crosstalk y que es más pronunciado cuanto más pequeño es el píxel con lo cual pasamos en esta situación de un sistema ideal en el que la fase sería prácticamente una función paso a un campo perdón a una fase que se extiende también al píxel adyacente y esto es una limitación que simplemente está impuesta por la birefringencia del cristal líquido así que o modificamos el cristal líquido que no es fácil de hacer o no hay mucho más que hacer para poder reducir el píxel la única solución sería hacer un grosor más fino pero eso limitaría la fase que podemos acumular y es precisamente en este punto donde nosotros pensamos que las nano antenas pueden jugar un papel importante como hemos dicho las nano antenas es un sistema resonante y por lo tanto es muy sensitivo a lo que pasa a su alrededor así que si imagináis por ejemplo una nano antena cuyo índice externo digamos es n y esto lleva que tiene una determinada frecuencia de resonancia si modificamos el índice externo añadiendole un poquito esto lo que va a hacer es desplazar la frecuencia de resonancia tanto la amplitud como la fase modulada y ahora si cogiésemos una frecuencia de trabajo que está entre la posición inicial y la final de la resonancia lo que podríamos hacer es modular la amplitud o la fase del campo en función de cuánto modificamos el índice externo y lo bueno de las nano antenas es que es suficiente hacerlo en el entorno inmediato básicamente en su campo cercano con lo cual podemos desacoplar la fase acumulada del grosor del cristal líquido y esta es la idea que teníamos en nuestro grupo como no queríamos modular la amplitud la idea fue podemos combinar las nano antenas de Huygens estas que tenían una transmisión casi unitaria con los cristales líquidos para intentar tener una modulación de la amplitud casi constante y una fase que cubra todo el rango entre 0 y 2 pi y que al mismo tiempo se pueda hacer se pueda conseguir con un cristal líquido muy finito y este es este es el concepto que intentamos desarrollar esta es básicamente como una ilustración de como luce el dispositivo lo que tenemos es un sistema pixelado de electrodos aquí en los electrodos de abajo es donde vamos a aplicar una diferencia de potencial con respecto a un electrodo común que va a ser como la tierra entonces lo que tenemos aquí son estas nano antenas que van a estar configuradas cerca de la condición de Huygens y lo que queremos hacer es modular el entorno inmediato de las nano antenas cuando apliquemos un campo es decir vamos a reventar el cristal líquido y vamos a cambiar el índice de refracción cercano a las nano antenas con la esperanza de que esto vaya a cambiar la frecuencia de resonancia y podamos así modular la fase de la luz y esto lo vamos a intentar conseguir con una como mencionaba con una capa del cristal líquido mucho más fina que los moduladores espaciales de luz convencionales en torno a una micro y esto es los resultados de la simulación como digo cuando el cristal líquido está orientado paralelo a la superficie lo que tenemos son unas resonancias que están espectralmente no solapadas y que a medida que rotamos el cristal líquido una aplicación de un voltaje lo que vamos a hacer es traer las resonancias juntas hasta conseguir la condición de Huygens a un nivel de rotación intermedio del cristal líquido y esto va a llevar consigo una fase de 0 a 2 pi en el entorno espectral del solapamiento así que si consideramos ahora una frecuencia de trabajo fija como está indicado aquí lo que vamos a hacer al principio es un sistema muy sencillo en el que vamos a encontrar vamos a intentar conseguir dos sistemas discretos de fase con alto nivel de transmisión y en particular vamos a considerar un sistema que llamamos low que va a ser cuando no aplicamos campo al electrodo es decir cuando el cristal líquido está en el plano y otro voltaje que consideramos high con el que vamos a intentar rotar el cristal líquido a los 50 grados que lleva a la condición de Huygens la diferencia de fase entre estos dos estados va a ser de pi y vamos a intentar hacerlo manteniendo esta transmisión alta en torno al 50% o más y lo que vamos a hacer ahora es vamos a individualmente conectar los electrodos formando low high y low high como para formar una red de difracción y esto es lo que muestro aquí este es el dispositivo fabricado en la mesa óptica donde medimos la luz que sale que se transmite a través del dispositivo este es un esquemático del circuito integrado y aquí en el centro está realmente el dispositivo que es esto que se muestra aquí en imágenes de microscopio electrónico y lo que podéis ver aquí son los electrodos que van hacia la zona activa donde están las nanantenas la metasuperficie y aquí podéis ver los grupitos de tres nanantenas encima de cada uno de los píxeles que en este caso tienen un espaciado de una micro es decir alrededor de tres o cuatro veces menor que la de un modulador espacial convencional del mercado y en este caso tenemos 28 de estos píxeles que podemos conectar individualmente pues lo que pasa es que si medimos cómo se transmite la luz aquí es resuelta en el ángulo cuando no aplicamos ningún voltaje a los electrodos la luz simplemente pasa a través del dispositivo básicamente inalterada y ahora lo que hacemos es aplicar estos low high low high voltages básicamente aplicando 8 voltios a unos grupos de electrodos y así lo que creamos es una red de difracción para la luz que lo que hace es generar estos tres órdenes de difracción la luz directa el orden más uno y el menos uno y lo que podemos hacer es ahora cambiar la configuración de los electrodos esto lo que hace es que cambia la periodicidad de la red y por lo tanto el ángulo de difracción de la luz al salir y si lo hacemos alternando electrodos individualmente pues conseguimos el máximo ángulo al que podemos difractar la luz que es en torno a 20 grados lo que da un campo de visión de en torno a 40 grados en esta configuración lo que podéis ver es que hay una parte de la luz que pasa al orden cero y esto en realidad no debería ser así si tuviésemos una red perfecta en las que realmente la fase fuese cero pi cero pi o sea esto es un indicativo de que algo pasa con el dispositivo y nosotros lo que pensábamos en aquel momento es que es realmente muy pequeño estos 28 electrodos el tamaño de la metasuperficie no es suficiente hay muchos efectos de borde que hacen que las condiciones sean no ideales en el dispositivo y esto nos impulsó a hacer otro dispositivo nuevo con más electrodos mayor tamaño básicamente en este caso 100 electrodos individuales y lo que demostramos es que en efecto podemos suprimir en este caso las condiciones son más ideales podemos suprimir el orden cero de manera bastante más significativa y podemos seguir controlando la difracción de la luz y de hecho podemos calcular la eficiencia de este dispositivo con respecto a la luz incidente y en torno al 40% de la luz puede ser canalizada en los órdenes de difracción esto no es lo único que podemos hacer obviamente podemos incluir un tercer estado que pueda ser entre low y high básicamente un voltaje intermedio que va a dar una fase intermedia del dispositivo y que nosotros usamos tres valores discretos de la fase que van a mapear el 0,2 pi en intervalos iguales si hacemos esto lo que esperamos es que vamos a tener una red de difracción en este caso como torcida lo que se llama blaze grating en el que la mayor parte de la intensidad va a ser canalizada en un solo orden mientras que la transmisión directa y el orden no deseado deberían ser suprimidos y en efecto esto es lo que pasa en el dispositivo aquí podéis ver que la mayor parte de la intensidad se canaliza en un solo orden de difracción con algo de difracción escuria en los órdenes no deseados bien es cierto pero aún así un resultado bastante bueno para este tipo de dispositivos con este tamaño de pixel de en torno al 25 o el 30% de la eficiencia un paso más que dimos con este dispositivo y esto fue una colaboración con la universidad de Stuttgart es para ampliar el campo de visión del dispositivo lo que hicimos fue utilizar una micro lente que está impresa usando un proceso que se llama de polimerización de dos fotones que los colaboradores de Stuttgart imprimieron para implantar directamente en la salida del módulo espacial de luz y lo que conseguimos con esto es expandir el campo de visión de en torno a 20 grados ahora a casi 80 grados de ángulo de visión y aquí podéis ver esto es una película real en la que estamos reconfigurando el dispositivo para hacer un escaneo en el campo de visión pues este dispositivo tiene cosas buenas tiene pues que conseguimos desacoplar casi por completo la amplitud y la fase en torno a un 20% todavía de acoplo tiene control sobre los píxeles individuales con un píxel de un tamaño de alrededor de una micra lo cual es un buen logro comparado con lo que hay en el mercado tiene un voltaje más necesario para para hacerlo funcionar que es más bajo también que los moduladores convencionales y un campo de visión que bueno todavía es limitado pero es bastante mayor que lo que podéis encontrar también en el mercado y que puede ser expandido también usando micro óptica pero tiene un pero y es que los valores que podemos adquirir de la fase con este dispositivo son discretos no podemos hacer un tuning de la fase continuo en el intervalo 0 a 2pi y esto tiene que ver con que hay valores de la rotación del cristal líquido para los cuales la transmisión cae casi a 0 y además tiene todavía un poquito de crosstalk desde el que hablaba residual y esto se debe a que todavía necesitamos cierto grosor del cristal líquido para acumular la fase necesaria para tener este tercer nivel en la fase entonces últimamente lo que hemos estado pensando es como tratar de solucionar esos problemas y una de las soluciones es cambiar la configuración de un sistema que es transmisivo a un sistema que es básicamente trabaja en reflexión en este caso no nos tenemos que preocupar tanto de la transmisión de la luz porque lo que básicamente todo se refleja y esto tiene dos ventajas también es que si usamos esta configuración los modos que citamos en la partícula tienen su imagen especular en el reflector y eso inmediatamente nos da una fase de alrededor de 2pi cuando trabajamos en el campo reflejado y además tiene otra ventaja y es que nos permite integrar estas nano antenas con circuitos integrados donde podemos usar transistores para para configurar los píxeles individualmente en una configuración bidimensional en este caso en vez de unidimensional como estaba mostrando antes y esto es básicamente la esquemática del dispositivo en este caso como veis en este caso podemos reducir aún más el grosor del cristal líquido a apenas 500 nanómetros y estas son las resonancias simuladas en el sistema en función de la notación del cristal líquido y nosotros trabajamos en torno a esta resonancia de aquí y aquí tenemos el corte es decir podemos mantener una reflectancia que es casi constante y muy alta por encima del 80% y en este dispositivo sí que podemos modular la fase de manera continua entre 0 y 2 píxeles casi 2 píxeles así es como luce el dispositivo fabricado y estas son las medidas experimentales de reflectancia y de fase en función del voltaje aplicado y como veis la correlación es bastante buena otra ventaja de tener una célula de cristal líquido tan finita es que el tiempo de reacción del dispositivo también se reduce y en este caso podemos tener un dispositivo que en torno a 1,5 milisegundos podemos tanto escribir como borrar los datos y esto tiene importantes aplicaciones para pantallas holográficas que es donde estamos ahora mirando las aplicaciones de este dispositivo solo enseñaros que esto es como luce ahora básicamente este es el primero de los dispositivos bidimensionales aquí tenemos el circuito integrado estos son los pixelitos que podemos controlar individualmente ahora con transistores y estas son las nano antenas integradas encima de ellos pero esto es todo lo que puedo enseñar por ahora de este dispositivo aún no tenemos los resultados de las medidas pues nada esto es una especie de conclusión de esta parte básicamente bueno pues que las nano antenas en conjunción con los cristales líquidos ofrecen buenas oportunidades creemos para obtener cierto control dinámico de la luz esto para para obtener esto no obstante pagas el precio de tener una operación que sea una sola frecuencia básicamente aunque ahora estamos trabajando también en dispositivos en los que esto se puede ampliar a multifrecuencias al menos ahora estamos trabajando con un dispositivo que trabaje simultáneamente con la frecuencia al azul al verde y al rojo en este caso un sistema muy sencillito basado en nano cavidades de fabri perot como prueba de concepto pero que ya tiene algunos resultados por ejemplo estos cuando reconfiguramos el dispositivo para que actúe como una lente en reflexión para las distintas longitudes de onda para las que actúa y esto se puede reconfigurar también pues para cambiar el foco de la lente y demás aquí si estáis interesados podéis mirar esta publicación y nada con el tiempo que me queda voy a brevemente mencionar la segunda aplicación que mencioné antes para las nano antenas y esto es para dispositivos de emisión de luz esto básicamente nosotros lo que miramos son maneras de intentar hacer fuentes de luz en general más bien láseres que puedan ser más baratos más eficientes y que puedan ser mini adurizados con respecto a los láseres convencionales y bueno el rango de aplicaciones pues como podéis imaginar es muy amplio básicamente el rango de aplicaciones de los láseres y cómo pueden jugar las nano antenas dieléctricas un papel en este campo bueno pues si consideramos por ejemplo una de las propiedades fundamentales de las resonancias plasmónicas es que llevan consigo una intensificación del campo local muy fuerte en las resonancias plasmónicas no obstante esto pasa mayoritariamente fuera de la nanostructura y una propiedad que es en contraste de los dieléctricos es que cuando estamos en resonancia buena parte de la intensificación del campo pasa dentro de las nanopartículas y eso ya podéis imaginar que puede ser utilizado para promocionar una interacción fuerte entre la energía electromagnética y las propiedades del material de las que está hecha la nano antena y si además consideramos que buena parte de los materiales que son buenos para hacer este tipo de nanopartículas dieléctricas son materiales que pueden tener ganancia como por ejemplo los materiales de semiconductores 3.5 o 2.6 o incluso las perosquitas pues os podéis imaginar que esta plataforma puede ser interesante para promocionar la fotoluminiscencia de este tipo de materiales usando estructuras resonantes y en efecto hay muchos grupos alrededor del mundo que están haciendo investigación en este campo y hay muchas y distintas demostraciones de cómo resonancias en estas nanopartículas dieléctricas pueden ser utilizadas para mejorar la fotoluminiscencia de estos materiales en nuestro caso estábamos más interesados en cómo crear láseres y durante un tiempo esto fue bastante problemático porque las resonancias de las nanopartículas no son no tienen unos factores de calidad muy altos y eso hace que en general sea difícil crear buenas cavidades que permitan el láser así que para conseguir o intentar solventar este problema nos basamos en un concepto que es el de los estados ligados en el continuo que permiten obtener modos de alta calidad de alto factor de calidad en estructuras que no obstante coexisten con los estados del continuo y esto es un concepto que fue desarrollado en la mecánica cuántica básicamente hay ciertas soluciones de la ecuación de Schrodinger que a pesar de tener niveles de energía mayor que los potenciales que por lo tanto deberían estar en el continuo de los estados si se hace un diseño apropiado de los potenciales pueden llevar estados que permanecen ligados espacialmente confinados y esto se extendió a sistemas fotónicos y este es el concepto que nosotros usamos para obtener nuestros láseres a mí me gusta entenderlo desde una perspectiva de básicamente la teoría de antenas que para mí es muy sencilla de entender imaginaros que tenemos un conjunto de nano antenas y todas estas emiten luz coherente básicamente lo que sucede es que la luz que se emite de este sistema es una convolución de cómo emite luz cada una de estas antenas y está modulada por la fase relativa de las antenas esto es muy en analogía con lo que pasa con las redes de antenas que se usan en telecomunicaciones así que básicamente el ángulo de emisión de esta de esta red de nano antenas está determinada por el retardo relativo de las de las nano antenas cuanto más en fase emiten más se acerca este ángulo a la normal y en el caso en el que emiten todas en fase las únicas direcciones que son permitidas son las direcciones verticales en perpendicular a la red ahora os podéis hacer imaginaros que cada una de estas antenas emite como un dipólito vertical en general estos dipolos tienen radiación en todas las direcciones y por lo tanto el sistema podría emitir en todas las direcciones excepto en una que es precisamente la dirección de la oscilación de los dipolos como esta dirección coincide con la vertical en el caso en el que todas oscilen en fase estos dipolos tratan de emitir en la dirección vertical pero como cada uno de ellos no puede hacerlo pues básicamente no puede escapar radiación del sistema y esto es lo que forma este estado ligado en el continuo o BIC en inglés y en el estado digamos en una superficie que fuese infinita una red infinita de estas partículas si consiguiésemos inyectar energía del sistema permanecería oscilando ahí sin poder escapar por radiación porque está prohibido y si no tiene disipación pues por ningún canal lo que daría un tiempo de vida de este modo infinito es decir un factor de calidad infinito a este modo en la práctica obviamente no tenemos redes infinitas así que siempre habrá un factor de calidad finito que estará determinado primero por el tamaño de la red y segundo por nuestra habilidad para fabricar esto sin defectos que puedan producir ciertas pérdidas por scattering pues este es el concepto de diseño que usamos hace ya pues cuatro años para intentar obtener un láser que estuviese constituido por partículas mucho mucho más pequeñas que la luz de la emisión y que en este caso nosotros usamos como material para las antenas que además nos da la ganancia el arsenio de galio y este es básicamente el diseño el concepto que usamos cada una de las nano antenas la diseñamos de tal manera que soporte un único modo que corresponde a un dipolo eléctrico vertical a la frecuencia a la que emite el arsenio de galio lo que vamos a hacer es utilizar una frecuencia ligeramente al azul para excitar la metasuperficie es decir para inyectar energía y si cuando el arsenio de galio intente remitir esa energía a 820 nanómetros que es la longitud de onda de emisión el BIC se lo va a prohibir y en teoría lo que vamos a tener es concentración del campo que va a permitir la inversión de población y al final el láser del sistema y esto es como como luce la metasuperficie que fabricamos y básicamente explicaré muy rápido estas son las medidas de reflexión de esta metasuperficie lo que observamos aquí son dos bandas los dos modos que existen en estos cilindros este de aquí no tiene nada en particular corresponde a un dipolo horizontal excitado en los cilindros que es el que usamos para inyectar la energía de manera resonante y que simplemente tiene un poquito de dispersión que es simplemente el efecto del acoplo de la red el que es más importante es este modo de aquí que como veis cuando lo excitamos a medida que reducimos el ángulo de incidencia lo que sucede es que este modo se estrecha hasta desaparecer y esto es básicamente porque a medida que nos acercamos a la normal lo que estamos haciendo es acercarnos a la condición esta del BIC del estado ligado por lo tanto como el estado no puede radiar tampoco podemos infectarle energía en esta longitud de onda y lo que se produce es el BIC y en efecto si analizamos el factor de calidad en función del ángulo de incidencia vemos que este diverge exponencialmente hasta básicamente nuestro límite de detección pues con esto en la mente lo que hicimos entonces fue bombear este sistema a 780 nanómetros como mencionaba antes y estudiar la fotoluminiscencia del sistema la luz que se emite que se remite a longitud de onda de emisión del ángulo de galio y aquí lo que veis es que a medida que incrementamos la potencia de bombeo pasamos de una fase en la que simplemente tenemos la fotoluminiscencia del ángulo de galio a una parte en la que ésta ya se empieza a acoplar al modo es decir tenemos una amplificación de la emisión espontánea y finalmente entramos en la fase en la que se comporta como un láser y esto se puede corroborar por ejemplo si estudiamos la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada en escala log-log y básicamente vemos la característica curva S de un fenómeno del láser esta no es la única manera de hacerlo solo por mostrar brevemente aquí usamos un concepto que es de alguna manera similar en este caso usamos otro modo BIC en este caso inducido no por dipolos eléctricos verticales sino por dipolos magnéticos verticales porque llevan cierta acumulación del campo alrededor y lo que hacemos es usamos unos resonadores que son pasivos en este caso dióxido de titanio y luego un sistema con garancia en el exterior en este caso unos nanoplagelets de selenuro de cadmio esto es como luce el sistema fabricado aquí esta granularidad son precisamente los puntos cuánticos que usamos como garancia y en este caso así es como luce el BIC que corresponde como decía a un dipolo magnético vertical como veis de nuevo tiene la misma fenomenología a medida que nos acercamos a la incidencia normal el modo se estrecha y desaparece y si miramos como luce la fotoluminiscencia podemos ver que se acopla muy bien a esta banda y a medida que incrementamos el bombeo lo que vemos es que selecciona un único punto que corresponde precisamente con la frecuencia del BIC y básicamente bueno pues si miramos como emite este láser pues efectivamente luce como una especie de donut visto desde arriba que corresponde al dipolo magnético vertical y que si analizamos la polarización en efecto produce un app de luz que está acimutalmente polarizado como era de esperar correspondiente a este dipolo magnético vertical y nada esto lo voy a pasar si estáis interesados aquí simplemente lo que hacemos es combinar estos dos hay ideas de tunabilidad y emisión tenemos una peroxquita que cambia de fase y podemos jugar con el índice de refracción con los modos que tiene el sistema básicamente para pasar de un BIC que emite de una determinada manera a un BIC que emite de otra distinta simplemente cambiando la temperatura del sistema es un poco jugar con el tema de la tunabilidad al mismo tiempo que con el tema de la emisión activa vía estas nano antenas y nada esto ya es la diapositiva un poco como conclusión visual pues nada al principio hemos repasado un poco las características de dispersión de luz de estas nano antenas eléctricas espero que os haya picado un poco la curiosidad porque en realidad yo creo que tienen unas propiedades bastante chulas y luego dos tipos de aplicaciones en las que se pueden usar unas para controlar dinámicamente la luz y otras pues para hacer sistemas emisores y obviamente todo lo que he enseñado pues involucra el trabajo de mucha gente yo me he centrado un pelín más en los conceptos pero claro todos los dispositivos que he mostrado pues implican un alto nivel de nanofabricación también de caracterización y esta es toda la gente que está involucrada en estos proyectos de una manera u otra por supuesto todas las colaboraciones que no he mencionado detalladamente pero que quedan aquí recogidas y nada solamente agradeceros vuestra atención y si tenéis alguna duda pues intentaré resolverla de la mejor manera posible Bueno Ramón muchísimas gracias por la presentación la verdad es que ha estado muy clara ha sido muy interesante y muchas gracias a todos por participar si queréis podéis hacer las preguntas a través del chat o podéis hacer las preguntas activamente ¡Gracias!